qué tal camaradas pues otro vídeo más acá miren del crashler crashler 300 4x4 all wheel drive el 3.5 como pueden ver nos vamos a aventar un vídeo más acá recuerden que estaba tirando bastante gasolina por allá ya lo diagnosticamos y es este lado por aquí está bien batido de gasolina aquí para dentro es de los inyectores del centro del inyector del medio hay posibilidades que nomás sea la pura liga yo ya fui por las ligas y así como pueden ver aquí las venden venden una venden original buena marca felpro este número de parte y te venden unas que son como automarket donde vienen las cuatro las ocho ok pero bueno más vamos a poner este lado así que son originales como pueden ver y también ya encarrerado como le está tirando bastante aceite por ahí para abajo ir por acá en este lado así que pues vamos a pasar a cambiar los ball cover gaskets ok así que aquí tenemos número de parte también es felpro ok para ustedes sufrir los empaques valen como 32 38 dólares con 40 dólares y este pues me costó como 7 dólares ok así que manos a la obra aquí vamos a empezar nosotros a darle con toño con todo el peso de la ley ok para esto vamos a utilizar casi puro 10 aquí ya ok nos la vamos a rifar desde 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 a ver desde desde por acá ok así que voy a empezar por quitar lo que es a ver se me hace que desde aquí ahí está nomás lo voy a aflojar poquito ahora sí aquí ir a este botón hay que sacarlo hacia atrás ya lo jale irá ahora lo desatoro muy bien ahí está y aquí lo que voy a hacer es de soltar estos hacia atrás ok y jalar ese hacia arriba ok así que me lo comentará hay 0 1 ahí está el otro muy bien ahí está era aquí tenemos desarmador plano así que lo voy a quitar desde aquí ok tiene una trazadera perfecto está bien siendo como el pichip y pao aquí ya tenemos esto afuera perfecto parte de subir aquí vamos a arrancar lo que es que no más el cuerpo de aceleración lo vamos a dejar caer no vamos a desconectar lo que porque se desprograma en este caso vamos a arrancar nomás los puestos ríos como pueden ver ustedes ahí está uno y aquí tenemos otro 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 a la hora de meterlos estos debes de saber los meter con mucho cuidado porque es un tipo de rosca algo más especial no es rosca fina como los otros porque si no pues lo que va a pasar que vas a entrar a roscar los ok debes de tener cuidado ahí y ojo en esto que en esto no se te ocurra desconectarlo ok el toretto vale no se desconecta ok así que en este caso tenemos una tierra aquí agarrando irá y estos que están hacia allá pero pues esto lo voy a tratar de dejar aquí irá ahí que se quede la liga vamos a ver si no se sale si se sale un poquito ok pero anyway que se quede está aquí tenemos irá una de aquí no sé ese este es un vacuum del del break booster ok así que ésta la aflojamos y eso es una palomita la vamos a aventar hacia allá le hacemos palanca ahí está era la vamos a dejar por aquí también aquí tenemos otro este es un vacuum no sé de qué sea pero irán esto ya no tiene esta vamos a saber era igual que estará nada más que se le cayó así que en eso voy a utilizar unas pinzas aquí tengo otra manguerera también la voy a desconectar ok muy bien ahí le llevamos ahí está ahí si que se quede ahorita voy a empezar ahí ok aquí iré vénganse para acá aquí vamos a arrancar este así que le jalo el seguro hacia atrás como pueden ver ahí está ya lo jalé le aplasto aquí abajo el negrito ese y se viene para acá muy bien perfecto aquí vamos a hacer lo mismo miren de echarlo para arriba ok ahí está hacia arriba lo estamos seguro y lo jalamos lo mismo quieren para atrás plantamos seguro y para arriba muy bien fácil y sencillo aquí tenía otra cosa no sé que tenía que irá pero ya no los tiene tal vez en el tuyo tenga eso en este ya no está ok así que en este caso nos vamos derechito de una vez a sacar puros 10 es aquí es puro 10 lo de aquí arriba así que ahí está uno ahí está otro ahí está otro ahí está otro muy bien muy bien muy bien muy bien allá vamos a ver puede que haya más para allá puede que ya no puede que sí vamos a ver ok 1 2 3 4 5 6 7 vamos a ver por acá no sé que tengamos aquí pero aquí veo que este está agarrado irá a esta parte está agarrada de aquí se vamos a quitar creo que si tenemos deberíamos de tener como un braque yo pienso algo así por el tiro así que aquí yo me lo voy a encaramar para estar poniendo atención más o menos qué es lo que lo está deteniendo que no alcanzó a ver nada por acá nada por allá nada por acá y aquí creo que no veo nada muy bien no nos alcanza a distinguir nada así que pero sí que está bien pescado tiene que estar algo más por aquí pescándolo así que vamos a utilizar el espejito mágico para ver que lo está agarrando de atrás muy bien en este caso no tiene nada ya lo inspeccioné bien lo único que sí puedo ver es que tiene silicón irá rojo aquí irá bien puesto en todo esto si ven es silicón así que pues vamos a tener que levantarlo con barras con mucho cuidado ok pueda que hasta se nos pueda que hasta se quebre pero lo vamos a tener que hacer con mucho cuidado porque está bien pegado con silicón ok ese es el único problema aquí ok no es de que esté atornillado quisiera darle aquí pero aquí es me estoy haciendo fuerza con la tapa así me la voy a llevar despacito hasta que se vaya despegando es puro silicón lo que tiene todo está embarrado de puro silicón ahí va ya se va ya se va abriendo ahí ya se va levantando poco a poquito así que me lo voy a llevar bien despacito porque donde se llegue a ir pues ya baile con la más que a ok así que prácticamente alguien hizo este trabajo y pero le pusieron silicón así que ahí va aire ahí va ahí va ay 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 petra lo que no tronabas pistola iré nada más ahí está así de que obole nomás debes de saberlo hacer con mucho cuidado allá tenemos ir en el liger un tubo de liger aquí atrás está metido de allá para acá si ven ahí está ese es el rojo ok y creo que también le pusieron harto silicón rojo así que es lo vamos a estar manovriendo así para allá y para acá para y para acá para y para casi así así en el juego para que ese es algo que sí que aquí ya está ya casi casi ya nada más es ese ese tubo aquí voy a tratar de aventar lo para ya ir en eso ahí está ya se fue para allá muy bien aquí tienes que tener cuidado con esta esta es la bayoneta de la transmisión y pues aquí también ahora voy a pasar a sacar lo que es esta y esta manguera ok recuerda que esta falta de hacerla para atrás a dónde va esta no sé pero lo vamos a aventar para atrás ahí está ahí es un vacuum ahora vamos a sacar este con a ver pues de aquí lo puedo sacar con unas pinzas espérame tantito muy bien aquí vamos a agarrar este qué es este pues es es manguera de plástico vamos a a tener cuidado porque esas se pueden quebrar ok no sí que está bien bien trabajo voy a quitar mejor estoy aquí ok y luego resbalar a ellas y ya que no quiero que se me vaya a quebrar ahí es más fácil de este lado así que ahora voy a tener cuidado con esto en sacarlo hacia arriba y aquí viene aquí viene todavía está agarrado esta cosa así que la voy a tratar de dejarla hacia acá para irlos sacando de ladito que vengan a ver aquí chécate que nada más como es que está ahí ahí está no sé si sacarlo o o ya se hará el trabajo de una vez aquí ok así que en este caso este es un tapón un tapón que sale de vuelta ahí está ahí está ya lo podemos sacar muy bien en este caso este estaba bien pegado el índice nomás por esto que giren aquí está este detalle necesito de gasolina como ustedes pueden ver aquí nada más es este inyector el que veo que yo yo le sospecho y di cuenta que era este es el que está lagrimeando de aquí ok así que en este caso deje veo la diferencia entonces aquí vamos a ver sí pues ese fue el que está tirando de ahí no hay otro más lo que vamos a hacer es que el chaleco le va a ir a abrir el switch y vamos a inspeccionar nosotros aquí de donde empieza a lagrimear más ok así que en este caso manos a la obra abre el switch ten ok vamos a ver aquí chéquense nomás vamos a ver dónde ahí está ahí está bien ya cierra le cierra le aquel no este no nomás ese es tira si vieron y ese de la parte de arriba donde está tira y tira ok de la parte de encima muy bien entonces que en este caso pues aquí la llevamos va a estar tutelado cómo cambiar las ligas de los inyectores y cómo cambiar los valve covers ok así que en este caso procedemos con puro 10 y le vamos a remover todos estos tornillos de las bobinas muy bien muy bien perfecto en este caso aquí vamos a pasar era al levantar este seguro se aplasta este y sacamos todos ok los vamos a ir poniendo aquí así en orden tal como cuando hay que se queden muy bien perfecto en unas puedes tener cuidado en estos porque llevan como unas gomas unos orange así que muy bien así que en este caso volvemos a hacer lo mismo lo sacamos hacia atrás ahí está con una otra otra en estas vienen unos empaques aquí en el centro y de aquí para que no se vaya como él lo que es el aceite para dentro de las bojillas era como aquí empieza la grima poquito también vienen ahí en el paquete ok aquí vamos a levantar era esto esto es de aquí está metido esa versión este está roto en este también ya no está así que aquí tenemos uno más ahí está listo ok para la tapa tenemos puro dado 8 aquí le voy a meter un 8 y borrachito ok y vamos a ver de este lado este ya está suelto aquí también ya está suelto aquí lo voy a meter de este lado para levantarlo de aquí pueden ver ahí está ya lo levanté aquí tenemos otro muy bien muy bien aquí tenemos este otro muy bien perfecto aquí lo que tenemos ahora era el balcaber este de aquí de la manguera que estaba aquí que venía para acá es un vacuum ok así que en este caso vamos a remover el con puro 8 aquí vamos a ver muy bien perfecto muy bien muy bien pensé que era 10 muy bien ahí está ahí tacos tacos de cebolla muy bien ahora está ya está lista ya no más le voy a hacer palanca hacia arriba como pueden ver por aquí aquí mismo me voy a apoyar con el riel de los inyectores y aquí tenemos una básica para levantarlo y no le des un golpe fuerte porque entonces si lo que va a pasar que vas a dañar la tapa o la vas a quebrar ok aquí la tienes que irá levantando suave que se vaya saliendo de estos irá son donde se atora así que en este caso a la llevamos despacito muy bien pues ya lo tenemos aquí bien aquí lo que pasó que el empaque está tieso ok eso es lo que pasa cuando los empaques se ponen ya como tiesos pues ya no aprietan ya pues se les se les acaba la liga así que en este caso pues aquí le vamos a dar una buena chineada ok aquí yo ya les voy a enseñar de una vez encarregado como es que se van a quitar este tipo de sellos ok ok muy listo vean yo tengo el ojo de guacamaya ok como pueden ver aquí está en el número de parte 17 8 16 ok ese es el número de parte lo ven de los reales por si acaso quieren a preguntar ya tengo este otro también para sacarlo pues esto también tiene los reales ok eso es para sacarse y vamos a ver cuál de los dos me va a funcionar mejor así que voy a meterlo hacia el revés ok y tampoco se le meto bien a centro no más a modo de que pueda agarrar el empaque ya salió si me la estás mirando cómo están puestos con este hacia arriba ok así entonces aquí este este es el que va a sentar aquí abajo no puede entrar así ok tiene que entrar así ok muy bien en este caso vamos a volar los otros ahí está el otro ahí está el otro no salió no agarró bien no agarró bien se cayó un grammar de los grammars eso sí no venían en el paquete eso es una al según son aparte pero no no me vendieron así que en este caso ahí está ahí están listos son tres de estos muy bien perfecto muy bien por aquí se ve caído un tornillito así que vas a tener mucho cuidado en en irlos lavando estos aquí sin que se caiga eso ok así que en este caso pues la vamos a dejar así en lo que vamos quitando esta otra tapa que nos vamos dando vuelos de una vez vuelo de la lacha aquí así que en este caso vamos a utilizar aquí lo que es ya un por la extensión más larga ok con el 8 muy bien ahí está perfecto perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está bueno ahora aquí vamos a levantar lo que es este igual de este lado era que irá apoyándonos con el riel hay que tener cuidado tampoco lo vais a le vais a recargar así que que bruto ok no aquí nomás un leve irá sacándola ahí está era tienes que acordarte que la del tapón va aquí y la otra vaya ok hay una diferencia también en esto irá si quisieras poner esta allá atrás pues lógicamente que pues no podría quedar aquí porque esta no va allí así que muy bien sacamos aquí nuestra empaque ya otra vez estos es el original recuerda que hoy en día se le pone silicón para que te aguante bastante ok para que no tengas problemas en esto que aquí voy a pasar este empaque para saber cuál era el de un lado y cuál del otro aquí igual voy a hacer lo mismo procedimiento de arrancar los sellos ok vamos a ver perfecto no quiere se cayó otro de los no era que cayó entonces con extensión creo extensión porque no lo tiene aquí mira algo cayó para abajo pero nos vamos a mover por aquí a donde no estemos perdiendo los tornillos ok así que vamos a pasar a sacar estos de aquí muy bien ahí está peinado para atrás ahí está para atrás ahí está también muy bien muy bien estos todos con los mismos ok así que aquí ya está listo ahora vengase para acá muy bien aquí lo que vamos a hacer ahora esto ya está limpio bueno no está limpio verdad está limpiecito esto significa que este moto trabajando trabaja perfecto ok aquí le vamos a pasar a dar una la chineadera aquí si esto bien limpiecito ok aquí aquí limpio 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 muy bien aquí la llevamos perfecto no te lo estoy quitando nomás la pura grasa ya ustedes van a ver ahorita cómo se va a quedar para acá donde vas por allá muy bien aquí venimos para acá aquí venimos este lado si tiene tierra hay que tener cuidado o no la sueltes ahí sacala a la orilla que se venga para caer ok muy bien perfecto así que muy bien ya está casi listo aquí así que ahorita le voy a pasar a dar una chineada vamos con este otro lado como puedes ver aquí irá si tiene tierra así que me lo traigo derechito desde ya hasta acá hasta no soltar hasta que termine aquí ok ahí está muy bien así que de esa manera no se te cae la tierra ahí ok aquí viene lo llevamos poco a poquito muy bien perfecto ahí va a irá esta es la tiradera que tenía que ir aquí para abajo ese mojle está bien batido pero es porque el empaque pues se aguada y al aguadarse pues empieza a tirar bastante verdad empieza a tirar a la grimear a la grimear pero nosotros le vamos a solucionar el problema aquí al compañero que para usted describir ya son como las 7 o 8 de la noche por aquí estamos dándole duro y macizo así que la llevamos despacito ahí vamos irá muy bien muy bien ahorita ustedes se van a dar cuenta como es que yo los paso limpiando ok aguantense bueno muy bien aquí irá yo voy a utilizar una servilleta nuevecita y la paso doblando irá que si dobladita y ahora chécate nomás paso rociando lo que es esto va a tirar una rociada así una para abajo una para abajo ya otra que ha tirado para que agua de afloje machín y aquí abajo ya que está bien batido le puedo pasar a echar más de este para que tumbe todo el aceite que quedó aquí embarrado y al principio si le va a salir un poquito de humo pero después lo va a tirar ok se va a cancelar rápido se seca ok de lo contrario hasta que no se esté derretiendo todo ese aceite pues va a dejar de tirar humo ok y es mucho aquí lo vamos a hacer pronto 4 pronto 8 ok así que en este caso le paso a dar una chineada aquí era rápido a otra aquí para abajo rápido hay que doy ahora estas partes quedan tan secas tan rápidos se seca bien se quesito ok que puedes hacer tu trabajo muy rápido así que le estoy echando para abajo almofle para que no le siga cayendo aceite más bien para que tumbe todo rápido cuando se seque pues ya no va a estar ahí con una madera o tomando un poquito aceite muy bien ahí está ahí para ustedes sufrir ok así que nos veremos del otro lado ahí está era para abajo rápido aquí era hay papaya la de celaya muy bien perfecto así que otra vez acá otra chineadita desde ya hasta acá como pueden ver para abajo limpiecito queda bien sequecito ok muy bien muy bien muy bien muy bien como pueden ver qué tal de esa manera queda bien sequecito ok no hay contra esquinas creo que lleven silicón no ven ninguna en unas recuerden que en las contra esquinas llevan silicón en este caso no veo una vez ok así que aquí era voy a proceder de a levantar lo que es este riel tiene un 13 un 13 23 es aquí así que vamos a empezar aquí a darle un ya un pistolazo aquí está que como lo vas a sacar ahí que no le desconectó porque puede ser chicha no relájate relájate que la gallina es tuya ok así que muy bien aquí ya aquí la llevamos en este caso aquí voy a pasar a desconectar este inyector ya lo desconecte como puedes ver muy bien paso a desconectar este otro también le planto le sumo la ceja que quedó era en este caso aquí tiene todavía el seguro puesto que no más lo voy a sumir un poquito o a que levantarlo hacia arriba que el seguro todavía está abajo ahí está era ahora lo sumemos y ahí está era muy bien ya está ahí ahora lo que vamos a hacer mire papá fíjese papá cómo lo vamos a hacer aquí de chécase nada más vamos a agarrar el inyector completo junto con el riel para poderlo sacar este el principal y ahora el último también ok ya que el último se suele quedar ok así que chécate papá vamos a levantar este de una vez ya que no me está dejando es muy bien muy bien perfecto en este caso pues vamos a hacer lo mismo mismo recibiendo éste era ya no tiene los seguros rojos ok éste está más fácil irá ok qué tal chécate papá papá ya la celaya muy bien en este caso vamos a hacer el mismo procedimiento era métele el dedo por acá ya sabes tú tienes experiencia en eso muy bien bueno si no metes lo en la puntita aquí desde enfrente vamos a ver aquí como es que se lo voy a meter yo por acá muy bien aquí va y va ahí te era ya aquí ya levantó vamos a ver vamos a ver o le estoy levantando pues si me falta un tornillo hasta que atrás tire despacito pero ya se me cierra lo verdad que a ver ahora sí ahí te era muy bien muy bien perfecto aquí la llevamos para usted descubrir chécate nada más irá el problema está en este ok recuerda así que lo volteamos para acá aquí y vamos a ver aquí está que está pasando con esto aquí vamos a jalar este seguro hacia acá ok así que le metemos el desarmador plano vamos a jalar lo vamos a quitar el candado ok muy bien ya lo pasé a quitar ok chécate es como es que estaba o te puedes dar cuenta cómo estaba el otro ok así que pasamos a retirar el inyector vamos a ver la liga puede que es la liga es la que estaba rota así que aquí la vamos a llevar al parecer irán si era un pedazo de liga ya miraron aquí un pedazo de liga rota ok así que chéquense no más ok eso era lo único así que pues el problema no más era la liga entonces que la liga yo ahorita yo ahorita veo cómo es que se la voy a quitar aquí de bolón y pon ok ahí está tenemos la liga de arriba las ligas de abajo son diferentes ok así que en este caso vamos a darle una chenadita ok a esto de aquí y muy bien muy bien aquí lo que si veo que tiene aceite verdad pero le vamos a dar una chenidad aquí tantito hacia abajo por allá que no te que no te tepa acá para la cara porque un brinco de estos te va a dejar resoplando duele muy feo este este line este break cleaner es trae este demasiado alcohol o no se es muy inflamante así que en este caso muy bien perfecto tenemos primer liga se la metemos de ladito chéquate ahí está ok para poderla meter vamos a utilizar la grasa necesito la grasa aquí ok así que en este caso voy a pasar a remover de una vez los otros tres para cambiarles de una vez su liga ok jalamos también el ese hacia afuera chéquate para dónde estaba este estaba aquí para dónde está este ok mira ok y para acá tiene que ir ok así y aquí tiene un cuadrado irá para dónde va ok es irá o sea que tiene posición irá ok vamos muy bien mira este es muy bien perfecto qué bueno que pusiste atención ok vamos a sacar este otro inyector aquí está esto es otro inyector ahí quedó perfecto veo que la liga está buena no está dañada pero no se la vamos a meter nueva así que perfecto muy bien hay tacos muy bien ya tenemos aquí el 1 el 1 el 2 y vamos a sacar el otro ok ok perfecto este otro también lo mismo mira jalamos el este de aquí le hacemos palanca cómo lo vas a meter no sé por otro te voy a enseñar cómo lo vayas a hacer ok así que le llevamos vamos este hacia arriba muy bien le das unas dos vueltas citas para los lados ahí está era muy bien chécate papá chécate papá cara chécate ahí está era fácil y sencillo ya tenemos nuestros hoy se cayó era un un seguro no hay problema todo se nos está cayendo pero otra lo vamos a poner ok así que en este caso ocupamos la grasa bueno muy bien la quieren ya que estamos aquí listos y ya está abierto lo que vamos a hacer es sacar toda esta gasolina venir como estaba llenecito aquí de gasolina vean nada más cheque si está lleno de gasolina bueno vamos a pasar a limpiar aquí machín muy bien aquí la llevamos así que vamos a sacar esto le vamos a seguir limpiando y ya nada más apesta esa gasolina como que a gasolina cruda algo así en este caso le seguimos limpiando machín aquí limpiecito al final aquí le voy a rociar break cleaner ok para que mate lo que es la gasolina el break line este tipo de beck liner lo deshace ok no sé que tendrá pero deshace todo eso ok para que no vaya a ver un chispazo por ahí y salga volando al cliente así que muy bien ya está quedando seco y le vamos a poner otra aquí atrás y pues casi estamos acabando ok así que chequense nomás chequense irá a ya ya que tal papá qué tal qué tal usted opinia usted tiene diga diga algo dígame 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 qué está pasando sí sí ya sé que aquí estaría bueno verdad pero no 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 tampoco tampoco que no se me acelere no se me acelere usted usted sígase comiendo sus papitas ahí en lo que nosotros sigamos aquí dándole que hay mole de olla así que vamos a pasar a poner la grasita esta grasa se la vas a pasar a poner aquí en la punta de donde pusiste la liga eso es para que se meta como si nada ok no tengas problema en que se le meta ok con grasita adentro que está cenando así que muy bien tenemos uno aquí lo vamos a echar al otro muy bien muy bien con esto ahora sí ni modo que no vamos a ver si no que decía que 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 muy bien ahí está era perfecto ahora ya está era qué tal fácil y sencillo y ahora más se la vamos a dejar ir como ustedes ya saben ok así que en este caso o tirarle la gasolina que está tirando aquí está saliendo así que hoy pasamos a metérselo chécate recuerda que esto estaba hacia acá ok ir así ok ahí está el primero irá muy bien ahora vamos a meterle de una vez su candado y estamos terminando irá ok aquí es irá chécate ahí está era ya se metió el candado este se mete en esta partida en esta ranura aquí irá ok vamos con el segundo muy bien hacia acá era muy bien así de esa manera así que en este caso metemos el candado el candado no van a ver ustedes pero yo sí ok ahí va ahí está era ya lo metí vamos a meter el otro con el pico para acá era ok ya que tiene más ahí está era ahora le metemos otro candado ahí perfecto lo metemos aquí irá pegadito ahí lo levantamos para que se meta un poquito ahí está era ahí está era ya se metió fácil y sencillo ok así que en este caso vamos a pasar a voltear lo que es este otra vez hacia acá y lo vamos a pasar a meter tal como lo sacamos ok ahí está era casi ya se metió solito era ok vamos a ver aquí ahí está listo ya se metió ahora vamos a presentarle de una vez sus tornillos aquí muy bien ya le presenté uno nomás dos tres vueltas citas que agarrar irá así así ya lo puedes presentar con la pistola ok menos no presente si no se ha metido ok muy bien irá chécate nada más ahora yo quité un tornillo que no tenía nada que ver irá aquí uno que era del ínte malditas drogas muy bien perfecto muy bien en este caso vamos a pasar a presentar ahí muy bien muy bien muy bien muy bien ok para esto vamos a apretar ahora con la pistola porque estos tornillos son los que agarran el ínte ok esos tal vez llevan un apriete más ok así que necesitamos muy bien aquí ya les estoy dando irá si le faltaba prácticamente irá ese este requinto así que le voy a dar aquí aquí nomás lo que da la pura mano casi este es el llegue ok a pura mano ok no le vais a dar de más así que ya termine fácil y sencillo ok ya cambiamos esto ya lo va a estar tirando pues que digas hay que barbaridad va a salir tiré otra vez este gasolina gasolina ok esto lo voy a dejar al último y los estaré conectando al último así que voy a pasar ahora a poner lo que son los las tapas otra vez para eso nos recorremos para acá para lavarlas y estaremos lavando machine esto ok para esto tenemos un líquido especial ok recuerda que tenemos un líquido vamos a tratar de lavar todo esto y también por la parte de arriba ok para dejarlas como no vas que tal camaradas pues que creen que ya le estábamos poniendo aquí los sellos lo que es a esto y que creen que hay una diferencia estos dos empaques no son así que vean esta hay una diferencia entre esto era esto recto recto en este otro también recto y recto ok en el de aquí nada más es un recto y el otro está corriendo de aquí ok y debe de ser más anchote hasta abajo irá como puedes ver aquí si tiene un recto un recto hacia no que diga dos curviadas ok en esta esquina en esta esquina nada más existe una ok y en el otro empaque también ok irá y el otro es recto y debe de ser más ancho hasta abajo irá este está más anchote prácticamente pues no es así que pues nos vamos a tener que ir otra vez a la tienda para ver si lo llega a tener y si no es que ya bailamos con la más fea ok así que regresamos en un momento